El té tiene una larga historia. Muchísimas variedades y grandes beneficios. Aquí te presentamos algunas curiosidades que quizá no conocías sobre el té. 1. El té se utilizaba originalmente como bebida medicinal en China. Fue alrededor del año 800 cuando comenzó su comercialización en Japón y el Himalaya. 2. Esta bebida llegó por primera vez a Europa a principios de 1600. No se sabe con certeza si conquistó primero a Portugal o a Holanda. 3. El té llegó a Estados Unidos en el año 1650. 4. Fue hasta la década de 1720 cuando se inició el tráfico de té directo entre China y Europa. 5. En 1820 la duquesa Anna de Bedford inició con la tradición del té a las 5 de la tarde en Inglaterra. 6. Aunque existan diferentes tipos de té, todos provienen de la planta Camellia cinesis. 7. Los tipos de té son blanco, amarillo, verde o long, negro y postfermentado o rojo. Sus diferencias radican en el proceso que sufren sus hojas para la elaboración. 8. Los tés de otras plantas, como menta o manzanilla, son en realidad infusiones. 9. Después del agua, el té es la bebida más consumida a nivel mundial. 10. La invención de las bolsitas de té fue un accidente. Thomas Sullivan vendía su producto en bolsitas de muselina de seda únicamente con el propósito de transportarlo y se esperaba que las personas sacaran el contenido de su empaque para prepararlo. Sin embargo, a todos les pareció más fácil añadir la bolsita al agua caliente y así fue como surgieron las bolsitas de té. Sigue disfrutando de En Buen Plan en compañía de una buena taza de té.